Malomirlos, domingo, por la mañana, y los virlos del Perú, rrr... A bailar, a bailar, a bailar ¡Qué bonito! Goza, goza, goza Baila, baila Domingo por la noche, bailando con los burlos En el salón de Recepciones 33 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Goza mi cumbia Los burlos de Perú Y Domingo por la mañana ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Goza, 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 goza Goza, 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 goza 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 Goza, goza ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!